Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Puggy Y el día de hoy chicos, no lo traigo cualquier video, cualquier partida El día de hoy chicos traemos un reaccionando Y es que me han pasado este video Donde en teoría chicos, una persona juega Puggy Mobile con los pies Dicho esto, vamos allá Vale, me lo han pasado Y no lo he visto chicos, así que voy a reaccionar por primera vez a esto Vale chicos, este hombre controla, eh Si, si, los movimientos con el pie derecho Abre el mapa, lo cierra, pim pum pam Muy tranqui Vale, lo abre, lo cierra Vale, tiene mucho control con el pie derecho, por cierto Ya, ya, yo llego a intentar hacer eso chicos Y me rompo el dedo índice Literalmente Vale chicos, a ver que es este hombre Lo malo chicos, es que no grabo la partida en plan gameplay ¿Sabes? Y lo he puesto así en plan, en cámara pequeña Pues los pies y eso Digo yo, para poder bien, ver bien la partida Digo yo Así que chicos Vamos allá Vale, se tira Vale, controla con el otro pie también Si, 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 si Pero como se mueve Vale chicos, si se dan cuenta El pie derecho Tiene un dedo El cual lo tiene muy bajo O sea, más de lo normal Y eso le viene genial Para tener mayor control de movimientos Porque yo por ejemplo Si llego a intentar hacer eso No puedo, es que no puedo Porque todos los dedos bajarían al mismo tiempo No sé si me va a entender Si quieren hacerlo en casa chicos Los invito Y prometo Que no podrán bajar un dedo más que los otros O sea, o a mí es lo que me pasa Así que eso Vale, se tira Pues tiene mucha gente pegada Por cierto ¿Estará jugando en squads? Es que no sé chicos No sé si Creo que está jugando en squads Sí, sí Vamos A ver como lutea Vale, lutea bien Se mueve bien por el mapa Ojo Vale Chicos, chicos, chicos Pero están viendo como está saltando ese hombre Que juega mejor que yo Con los pies Ya, ya bro Eres el maquinón de la vida, bro O sea, mi respeto, chicos Para esta persona Lo prometo Lo digo muy en serio, eh Qué locura, chicos Es muy surrealista esto Lo juro Pero están viendo como se está moviendo Y como entra como si nada Chicos Intentarlo Intentarlo Nah, esto es imposible, chicos Imposible O sea Este hombre es un crack de la vida Es un crook del mundillo Chicos, pero están viendo como se mueve de bien Ya, bro Eres el mejor de tu casa Sí, sí Vale, chicos Vamos a adelantar un poco Porque el vídeo La partida duró mucho Así que Bro Vamos a ver esta kill, chicos Que acá se armó guerrita, eh A ver qué tal Vamos, más atrás Ahí, por ahí Creo que se armó a guerrilla por ahí, eh Vamos Se ve muy raro, la verdad No sé qué estoy haciendo con mi vida Se ve rarísimo, chicos Hay que admitirlo, eh Se ve muy raro Vale, chicos Ahí viene un hombre Uh, 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 uh Lo mata, lo mata, lo mata Creo que lo va a reventar, eh Va Va por él, va por él Y lo remata Es un máquina, chicos Están viendo la capacidad de juego que tiene este hombre Cómo cambia de arma Cómo recarga Es que es impresionante, chicos Juega muy bien, chicos Lo digo muy en serio, eh Sí, sí Podría decir, chicos Que es un pro player Sí, sí Tal cual Este hombre, chicos Debería ir a torneos Lo juro Vale, muerto ese por allá Vamos Va controlando a muerte, chicos Lástima Que no podamos ver Bien cuántas que les llevo y eso Pero Vamos, vamos mirando aquí A la medida de la partida Cómo va avanzando esto Vale, chicos Vamos a ver si hay salseíto Por ahí No es cierto No es salseíto Paso Va en el coche Que maneja también un Increíble, chicos Cómo maneja el coche Dios Vale, lo están reventando, eh Creo No, mentira Si el compi está disparando Vale, chicos Ojo Cómo maneja el coche, ¿no? Maneja Muy bien, chicos Lo digo muy en serio, eh Sí, sí Like En este vídeo, chicos Si te ha sorprendido O sea, a mí en lo personal Me ha dejado un poco Con la boca abierta Lo digo muy en serio, eh Y es que no es jugar a Dos manos Con dos pies No, chicos O sea, cuatro dedos Por decirlo de alguna forma No, este hombre Solo juega con los pies Porque hace como Cuatro o cinco meses Un hombre jugaba Con las manos Con ayuda de pies Pero es que Esto es muy diferente Porque este hombre Solo juega con los pies Y están viendo Cómo está jugando ¡Oh! Bro Uh, ju, 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 ju Que lo revientan Bro Que te revientan, brother Lo tienen que curar, chicos Algún compi Lo tienen que curar Por favor Uh, ju Pasa un coche Qué miedo Vale, chicos Lo tienen que curar, eh Sí, sí Tal cual Con eso lo digo Bro No te vayas Para allá Que te revientan, brother Este hombre sabe Lo que hace, chicos Si sabe jugar Con los pies Lo sabe todo en la vida Lo juro Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se mete al humo? A ver si lo curan Ah, vale Ahí está el compi Ya, entiendo Entiendo, bro Vale Locura, locura Locura Genial Ahí está Uy, bro Los están reventando Uh, ju, 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 ju Lo pueden llegar a matar, eh Sí, sí Bro Y lo vuelven a matar ¡Ja, ja! ¿Cómo se? Ese cabrón ¿Han visto Cómo dice grosería? En su idioma No sé de qué De qué parte del mundo sea, chicos Pero ha dicho grosería Sí, todos lo sabemos Obviamente Vale, chicos Ojo Vale, lo está curando Eh, ¿qué pasa? Porque Vale, lo ha curado ya Tiene venda Sí, tiene una venda, chicos Ya se la ha echado, ¿no? Vale, chicos Ojo Que se pone esto interesante Yo no entiendo Por qué no se echa la cura primero Eso, bro Muy bien Crack Vale, chicos Se ha echado la cura Y creo que ya han matado al malo, ¿no? O es que no son muy seguros Lo, bro A ver qué pasa Vale, chicos De hecho es muy interesante No sé De repente me envicié aquí A ver la partida con los pies Increíble Claro, chicos Es que este hombre Tiene muy buena jugabilidad Y al parecer Según información Que he investigado un poco Eh, este hombre, chicos No tiene brazos Por ende Se ha adaptado Para tener una mayor jugabilidad Con los pies Y eso lo hace muy top La verdad O sea, lo admito, chicos Y lo vuelvo a repetir Muchos respetos Para este hombre Este tipo de cosas, chicos Demuestran Que hay que ser agradecidos ¿Vale? Y que también Demuestran Que todo es posible En la vida Básicamente O sea Sí Vale, chicos Ojo Ahí hay una persona A ver si lo logra pillar ¿Se imaginan que lo mate? Un headshot Sería muy top La verdad Ojo Bueno, bueno, bueno Como apunta Bro Ojo Bueno, bueno Se tiene que secar los pies Obviamente O sea La punta de los pies Porque está un poco sudado Vale, chicos Ojo A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va a rushear No es cierto No sé No sé qué hace, chicos Vale Se está tranquilizando un poco Porque igual No debe ser nada fácil, chicos Jugar con los pies O sea Eso es muy entendible Vale Se le han escapado por allá Así que Va a seguirlos Digo yo Efectivamente, chicos No le tiene miedo a nada Este hombre Lo sigue Ojo La que se armará ahí Ojo Que no Que no había nadie Venga Chicos, no sé No sé No sé Vamos a adelantarle un poco Vamos a adelantarle un poco Por acá Por acá Ahí está Uy, la tormenta, chicos La tormenta lo está pillando, eh Sí, sí Vale Sale de la tormenta, bro Uf, ya el punto está Muy pequeño, eh Sí, sí Ya el punto, chicos Está pequeñísimo Vale Avanza rápido Conduce muy bien, chicos Y le echa turbo y todo Nitro Increíble, chicos Va Uf, que maneja Genial O sea, podría de hecho manejar mejor que yo Vale, chicos Ojo Maneja ahí perfecto Perfecto control con el pie derecho, chicos Impresionante Lo mismo que he dicho, chicos Como tiene el dedo bajo Un dedo más bajo que los demás Eso le permite Tener una mayor jugabilidad Porque, claro Cualquier persona O digo yo O pienso Que No puede bajar un pie Un dedo más que el otro O sea, en el pie O por lo menos yo En lo personal No puedo Vale, chicos A ver qué hace este hombre por acá Vale Qué precisión ¿No? De movimientos O sea, yo me impresiono, chicos Qué precisión De movimientos Vale, chicos No puedo ver cuánta gente queda Y eso es algo muy malo La verdad Uy, bro Que te choca el brother Vale Ojo A ver si encuentra alguien por ahí De repente me da ahí ¿Cómo conduce, no? Sí, sí Y si se dan cuenta A veces pasa el pie Para Para el sofá Para sacarse un poco el dedo Porque yo creo que Que se le humedece un montón Vale, chicos Ve el mapa Analiza la zona Y va para allá Venga Va para el punto Va para el puntico Para, para, para Vale, vamos a lanzarlo un poco A ver si hay acción por acá Va, chicos Ha matado a alguien por ahí ¿Qué pasa? Ah, no Que es un drop, chicos Que es un drop Ya, ya, ya Es un drop Va a ir a por el drop A ver qué encuentra de bueno A ver qué Bu, bu, bro Vale Se puede aludiar ahí perfectamente Quiero al final, chicos Quiero saber si gana o no gana Este hombre, chicos Este buen hombre ¿Ganará, chicos? ¿Pérderá? O sea, la zona está muy pequeña Sí, sí Y se cierra al lado del mar Vaya suerte Vale, chicos Ojo Final Yo creo que ya es el final de partida Es que es algo evidente ¿Ganará este hombre, chicos? Ojalá gane A que sí Me haría mucha ilusión, chicos Que ganara La verdad Se lo merece ¿Ojo? No, chicos No veo a nadie Qué miedo No, chicos Que no, que no No veo a nadie O sea Hola ¿Qué dices, bro? ¿Hola, monetor? Está nervioso Está nervioso Está diciendo, chicos Que está nervioso Y que le ha entrado Un poco de caca Venga, bro Es un poco comprensible Lo sabemos Ya cálmate, bro Chicos Última jugada Y es que No venían Peter Uy, bro, bro, bro Que te revientan Que te revientan Ojo Lo ha super tocado, eh Lo han dejado muy tocado Cúrate Cúrate, bro Porfa No se cura Me van a reventar Vale, chicos Ojo Va, ese cura Qué grande Qué grande, chicos Última jugada Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, está allá, está allá, está allá, bro Mátale 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 No Lo han matado, chicos Qué rabia Lo han matado Ay, chicos Pero igual Top 3 Top 3 O sea De 100 Impresionante este hombre, chicos Mil respetos Para esta persona Lo vuelvo a repetir Así que, chicos Este ha sido El reaccionando Del día de hoy Espero que les haya gustado Un montón, chicos Si fue así Apoyar el video Con un pedazo de like Muy importante, chicos Suscribiros al canal Activar la campanita Escribirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao